Vamos a arrancar, qué lindo es verte en una cancha de fútbol, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, buenos días. Buen primer día para vos. Muchas gracias por la invitación. Te sacamos allá de la Costa de Oro, te trajimos un ratito para el centro. Sacaste el sol. ¿Eh? Sacaste el sol. ¿Cómo han sido estos meses? Porque claro, parece tan lejos tu salida de Nacional en el tiempo, pasó tanta cosa en el ambiente deportivo, que pareciera que fue hace un año largo, pero fue 6, 7 meses, ¿no? Octubre. Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo has vivido toda esta etapa de no dirigir, de la definición del campeonato, de estar un poco del lado de afuera? No, al principio, obviamente, necesitaba recuperar, necesitaba recuperar, pues la salida, obviamente, que pega. Acá en ese sentido no se puede esconder, que te da un cierto bajón. Bueno, y a poco recuperando, y ahora ya con fuerza, disfrutando del Uruguay, no se puede salir mucho, pero lo que se puede hacer, bueno, disfrutando un poquito de las playas de nuestro país, que son muy lindas. ¿Qué fue lo que más te costó de la salida? Después de que se toma la decisión, que te la comunican, ¿en qué tenés que trabajar vos mentalmente para recuperarte? Salir de ese bajón que decís. No, bueno, un bajón normal, ¿no? La salida de un equipo. En este caso Nacional, es un club que uno quiere mucho. Habíamos venido a un proyecto muy lindo. Habíamos dejado un proyecto bien estructurado, un proyecto sólido, con el equipo andando muy bien en España. Con Cartagena. Sí, con Cartagena. Y bueno, venimos a un proyecto con Nacional, con gente joven. Intentar cambiar un poquito el modelo de juego. Intentar ser un poquito más protagonistas. Y obviamente que lleva tiempo de adaptación. Y bueno, lamentablemente, para mi gusto, no supieron esperar. No supieron esperar los momentos. Porque el equipo, en definitiva, más allá de perder dos finales, que no nos gusta a nadie, a nadie. Que obviamente Nacional siempre hay que ganar. Pero bueno, hay veces que te encontrás con obstáculos que también te pueden hacer seguir creciendo para lo que viene más adelante, ¿verdad? Y los jugadores ya habían saltado varios obstáculos porque el campeonato no se arranca bien. Hoy no tuvimos una buena pretemporada. Todo muy justo, con fichajes a último momento. Un viaje a Japón. Se aconsejó de no ir. Este al final, el rentista es el único equipo que nos ganó en el torneo Apertura. Y es el primer rival. Entonces, la pandemia, que lamentablemente es difícil para todos. Es un momento muy especial. No te deja trabajar. Bueno, nosotros prácticamente entrenábamos jugando. Cuando volvimos, muchas expectativas. A ver cómo van a reaccionar los jugadores. A ver si se te lesionan, si no te lesionan. Tres partidos en la semana. Copa Libertadores, viajes. Nacional es la primera vez que clasificaba a la siguiente fase dos fechas antes. Entonces, había unos objetivos que se estaban cumpliendo. Y con el plantel más joven de los últimos 40 años. No, y participando todos los futbolistas. Quiso jugar a todos los futbolistas. Que todos eran parte del proyecto. Pero, obviamente, que no íbamos ni la mitad del año. Hay futbolistas que tienen que seguir creciendo también en la competición. Y algunos fuera de ellas. En los entrenamientos. Hay mucha cosa en un proyecto así, tan ilusionante y tan lindo. Y, bueno, lamentablemente no pudimos hacer un análisis más profundo cuando terminó esa apertura. Bien, Gustavo. ¿Te sentiste campeón del torneo? Porque Nacional logra el objetivo. Termina siendo campeón. Y la tabla anual termina siendo decisiva. Y en esa tabla anual que vos, por ejemplo, le permitiste en tu periodo 28 puntos a Nacional. Al llegar en el primer lugar en el torneo de apertura. Nacional tuvo esa particularidad que no ganó ni la apertura ni la clausura. Sí se quedó con el intermedio. Pero la anual es la clave para después definir. ¿Disfrutaste el título de Nacional como hincha? Seguro. Pero digo, como profesional. ¿Te sentiste parte? Después viste desarrollar el proyecto que vos... ¿Habías lanzado? Por supuesto que me siento parte. Por supuesto. Cada uno en lo que nos toca. Ya te digo, siempre el comienzo del proyecto es un comienzo de mucho análisis. De muchas expectativas. A ver lo que va bien, lo que va mal. Y a ir ajustando. Y realmente intentar acercarte a lo que querés. Y bueno, de una manera u otra estuvimos con los jugadores. Que la verdad que siempre voy a estar muy agradecido por el respeto. Por el respeto también de parte nuestra hacia ellos, hacia nosotros. A nosotros le gustaba muchísimo el estilo que queríamos implementar. Bueno, lamentablemente ahí al final se nos escapó un poquito la apertura. Pero bueno, veníamos en una muy buena línea, que es lo más importante. El equipo había mejorado en muchísimos conceptos. Tanto a nivel defensivo como ofensivo. Quizá no le podíamos dar una continuidad al juego como nos gustaría haberle dado. Pero bueno, normal dentro del proyecto que venimos a hacer. Pero hay cosas que no se ven, que no se ven. Pero el equipo hoy ha crecido mucho en muchos aspectos. Gustavo, vos sentís que la poca comunicación que había con Iván Alonso te terminó pasando factura en algún momento. Y es una cosa que yo creo que nos quedó en el debe. Trabajar más en equipo. Trabajar más en equipo. Eso sí que nos quedó en el debe a todos. Haber podido haber trabajado más en equipo. Haber hecho análisis mucho más profundos. Cuando se viene a un proyecto así hay que estar analizando permanentemente y trabajar mucho en equipo. Y bueno, yo creo que eso nos quedó en el debe un poquito. Pero ¿y por qué? ¿No se habló en ese momento? No lo sé, no lo sé. No lo sé realmente. No lo sé. Nosotros estábamos, nosotros precisábamos un psicólogo y yo me apoyé mucho en Jorge, en Jordano, al final le conocí a ese tiempo que no estaba en el país. Trajo un conocido de él. Faltaba un preparador físico, es lo mismo. Yo quería trabajar en equipo. Yo confiaba en lo que tenía al lado. Y eso fue un poquito lo que nos faltó quizás. Gustavo, en primer lugar un gusto verte, estar cerca tuyo de nuevo. Más me verá Gustavo que estoy ahora trabajando. Si Dios quiere ya va a ser dentro de poco. Vos mencionaste una cosa que es muy de nosotros los entrenadores, eso lo sabemos nosotros y nadie más que nosotros, que es el duelo que hace el entrenador cuando le va mal, cuando fracasaste, cuando quisiste lograr algo y no se pudo y demás. Vos lo acabas de decir y vos sabés bien que cuando yo me tuve que ir de Nacional, que estábamos juntos, para mí fue muy duro y yo tuve un año de duelo. Tuve un año encerrado que no quería salir ni de mi casa. Esas cosas las sabe el entrenador nada más. Y lo otro, que es muy de los entrenadores y muy importante en la vida de los entrenadores, son las decisiones. Si yo te preguntara hoy acá, como entrenador, estabas en Cartagena, estabas con un proyecto que iba para adelante de determinada forma y tenés que tomar la decisión nuevamente hoy, después de todo lo que pasó, ¿volverías a hacer lo mismo o venías a Nacional de nuevo o te quedabas en España? Primero, yo creo que la palabra fracaso, Gerardo, en este caso, no había terminado el campeonato, ¿no? No había terminado el campeonato, estábamos en pleno torneo, estábamos, no, primero en la tabla del descenso, primero en la tabla anual, y primero en la libertadores, dos fechas antes clasificadas. Entonces, fracaso ahí, si vos me decís, ¿a qué cuerpo técnico pueden echar del Uruguay teniendo estos objetivos conseguidos? Es muy difícil. Te voy a Argentina, te voy a Brasil, es muy difícil. Totalmente de acuerdo. Y es más, lo destaque, y lo volvemos a hablar ahora de nuevo. No, pero, vos querías terminar el proyecto. Yo prioricé a Nacional. Y no te dejaron, te mandaron a tu casa estando primero. Porque hubo falta de comunicación en muchas cosas, pero más allá de esto, yo prioricé a Nacional, a Nacional en mi casa, a Nacional me tira mucho. Para mí fue una decisión muy difícil. La verdad que la gente de Cartagena se ha portado muy bien en ese momento. Para ellos también era difícil, porque si iba el técnico, el equipo tenía una estructura muy sólida, iba líder. Y claro, se va el técnico y a ver qué pasa. Entonces, para el Cartagena también, por suerte, a los dos meses pudieron concretar y subir. Que para nosotros también fue un alivio y una gran alegría, ¿verdad? Claro, claro. Pero no es normal tomar una decisión así. Uno lo hace porque realmente es Nacional y sobre todo por el proyecto que veníamos a hacer. Yo consideraba que se pueden hacer cosas lindas, marcar una línea, cada vez poder estar más competitivos. y en definitiva, tener una identidad como equipo, ¿no? Que para mí eso es muy importante, ¿no? Porque ganar en Nacional y en Peñarol, en algún momento vas a ganar. Pero ¿cómo te gustaría perder también? Porque en algún momento capaz que perdés. Entonces, hay que llevar una... Yo creo que una línea es muy importante y que la gente se sienta identificada, ¿no? Que un partido no lo sufra, ¿no? Que lo disfrute. Más allá de las herramientas que podés tener en cada periodo o en cada momento, ¿no? Que nosotros lo estábamos haciendo el equipo. Esa es una realidad, ¿no? La charla para convencerte de dejar ese proyecto de Cartagena y venir a Uruguay y agarrar el proyecto Nacional. ¿Con quiénes fueron más profundas? ¿Con Iván? ¿Con Jordano? ¿Con The Cournex? ¿Quiénes fueron los que realmente te lograron seducir en ese momento para traerte? Yo en la persona que más me... Me llamó Alejandro Balbi, me llamó The Cournex. Yo en la persona que más me apoyé por el cambio, por lo que me contaban, por lo que venían haciendo, fue en el presidente. ¿Siempre en The Cournex? Sí. Aparte nacional, ¿no? Ah. Aparte nacional. Pero por eso, siempre en José The Cournex. Sí, sí. Cuando... Y después... Porque había un cambio. Claro. Yo había un cambio y me gustaba. ¿Te gustaba el cambio? ¿Te gustaba lo que él te estaba contando de lo que era esa variante? De hecho, te firman un contrato por dos años. Sí, sí. O sea, es realmente sorprendente con todo lo que vos decís. Por más que nosotros ya lo procesamos y después, a ver, tampoco nos termina generando muchas sorpresas. Fíjate que no me dan Jordano y pagando dos fechas lo terminan sacando en el final para poner a Ligüera y ahora van por otro entrenador. O sea, se ha dado mucho esa variante deportiva. ¿Volviste a tener una charla con el paso de los meses con The Cournex? No, no, no. No. ¿Te decepcionó, José, desde ese lugar? No, no. No, tenemos puntos de vista diferentes en muchas cosas. Eso sí, tenemos puntos de vista diferentes, nos manejamos de diferentes maneras en muchas cosas. No quiere decir... Eso está bueno también. Por eso te digo que nos faltó comunicación. En un proyecto que vos encarás como el de Nacional, contás que vas a tener altos y bajos, porque para ganar estamos todos, estamos todos muy lindos. Para ganar nos abrazamos todos, todos muy lindos. Pero cuando perdés, yo me formé en Nacional. Y sé lo que son los valores de Nacional. Pero si yo soy el presidente de Cournex, digo, pero pará, está bien, critíqueme lo que critíqueme, yo salí campeón. No, pero... Pero me entendés, lo que quiero decir, yo, está bien, eché a tres técnicos, o a dos técnicos, pero soy campeón. No, lo más importante acá es Nacional. Yo por eso, hasta este momento, no quise salir. Muchos medios me han llamado, ustedes me han llamado muchas veces. No quise que alguna cosa que yo pueda decir pueda ser mal interpretada. Lo primero está el club. Simplemente estoy contestando con lo que me estás preguntando, pero con mucho respeto, ¿no? No quiere decir que esté mal ni que esté bien. Simplemente, para mi gusto, nos faltó un... Más diálogo. Sí. Y entre esa falta de diálogo, ¿te terminaste sorprendiendo cuando Giordano asumió en el torneo intermedio como entrenador principal? ¿Por el cargo que tenía él y por cómo trabajaban en conjunto contigo? Bueno, es un... quizás es un poco de cómo querían seguir, ¿no? Cómo el club quería seguir. Al final, este... eligieron a Giordano y es un poco cómo querían conducir al club. ¿Cambiarías algo o alguna decisión que tomaste en ese proceso de ser entrenador de Nacional que de repente te llevó a no tener diálogo con alguna de las partes? Estoy tratando de enrabar alguna de las respuestas que diste. Si tuvieras que volver el tiempo atrás, como dijo Gerardo, de tomar la decisión y de venir y decir sí, ¿cambiarías algo de la forma de trabajar, por ejemplo? ¿O de la forma de comunicarte? Sí, seguramente sí. También en el aspecto deportivo también hubieron errores nuestros. Nosotros somos muy autocríticos nosotros mismos, el cuerpo técnico mío. Sabemos que en algún momento podemos haber cometido algún error, pero yo creo que la línea era muy buena, era muy buena. Lamentablemente no le puede dar esa continuidad porque hay una adaptación que es vital, ¿no? El tiempo, el trabajo. Nosotros realmente no es excusa, ni mucho menos. ¿No lo tuviste? No pudimos trabajar, no pudimos trabajar. Nosotros entrenábamos jugando. Libertadores y Uruguay, yo viajé por acá, yo pensé, fuimos a Japón. Entonces, por eso te digo, hay que hacer un análisis muy... Después de la pandemia que te dejó cinco meses hay que hacer un análisis muy profundo porque nosotros nos hemos adaptado a todo lo de Nacional. Nacional en un momento difícil económicamente, fichajes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, al final, nos adaptamos a todos, a todos, y bueno, nosotros venimos a hacer el trabajo que en principio empezamos todos juntos, ¿no? Bien, vamos a sumar a Alberto Kessman que seguramente alguna pregunta también tiene. Alberto, acá estamos con Gustavo. Estaba escuchándolo con muchísima atención y además me encanta la nota y me encanta porque a veces cuando alguien se va de un equipo que quiere tanto y se va de esa manera se queda con bronca adentro. yo le preguntaría si quedó con bronca como para decir, bueno, tengo que volver a hacer algo diferente y si él piensa que él se ha equivocado. Por ejemplo, en la primera instancia de Munúa Nacional, yo recuerdo que cometió un error de poner un equipo suplente contra Plaza Colonia y le costó después todo lo que sucedió. Nacional perdió el campeonato. En esta ocasión, ¿Munúa piensa que se equivocó en algo? Sí, por supuesto que sí. Buenos días, Alberto, perdón. Un gusto saludarte. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que es muy difícil encontrar un entrenador que no se equivoque, ¿no? Yo pienso que todos nos equivocamos. Yo pienso que es muy importante la línea y bueno, trabajar en equipo, ir corrigiendo, ir analizando porque en definitiva cuando empezás un proyecto así precisás de trabajar en equipo y estar permanentemente analizando el proyecto de lo que venís, de lo que se está mejorando y lo que te falta por mejorar, ¿verdad? Y te hago otra pregunta más pegadita a esta. ¿Qué opinás de la llegada nacional de jugadores ya importantes como de Alessandro, como de Andro Fernández, que se agrega a Bergesio? ¿Esto va a ser positivo para los chicos jóvenes con los cuales tú trabajaste? Sí, seguramente sí, ¿no? Son jugadores de jerarquía, ya de mucha experiencia, se necesita, se necesita para competencia interna y también para la vivencia, el vestuario, ahora bueno, lamentablemente por el tema de la pandemia no se puede estar mucho en los vestuarios, pero sí que ese consejo en el oído al más joven en determinado momento puntual con las experiencias que tienen estos, estos jugadores que tienen más experiencia tienen que hablar que va a ayudar, ¿no? Y también el aporte que pueden hacer dentro del campo. Gustavo, ¿para vos es difícil dirigir a otro equipo acá en Uruguay? ¿Cómo sigue tu proyección como carrera de entrenador? ¿Solo estás fuera del país o podés dirigir en Uruguay también a otro equipo? Porque está siempre esa duda, ¿no? De cuando uno llega al techo y dirige un equipo grande, cuesta mirar hacia abajo acá en el mercado. ¿Vos no? ¿O sí? No, sí, sí, sí. ¿Por qué no? Nosotros estamos abiertos. Estamos abiertos. Realmente tenemos muchas ganas de dirigir. Son experiencias que vas acumulando con el paso de los años. No dejo de ser un entrenador joven con mucho para aprender todavía. Pero estamos abiertos a escuchar, a hablar y ver si hay algún proyecto que nos pueda ilusionar y por qué no. Y de afuera tuviste en este tiempo, yo recuerdo, apenas saliste de Nacional hubo un par de posibilidades de Brasil. Después no se terminaron de concretar porque, claro, había quedado la imagen del Nacional de la Libertadores y de muy buenos resultados fuera del país. ¿Qué fue lo más cercano que tuviste para agarrar? Es difícil hablar de clubes, ¿no? Bueno, o mercado, pero Brasil... No, estuve muy cerca de volver a Europa, pero muy, muy... Perdón. Muy enseguida de salir de Nacional, enseguida, y realmente no, no quise ir. Bien. ¿Querías hacer el duelo? No, no, no. Quería descansar. Quería descansar. Ojo, mirá que cuando estaba en Nacional estaba muy fuerte, muy fuerte y sabiendo el camino que estábamos llevando, los objetivos claros. Muchas veces la etapa de jugador te sirve, ¿no? Y conocer tanto a Nacional como uno lo conoce, ¿no? De que... Yo me acuerdo cuando yo era jugador, antes... Ahora está el tema de las redes sociales, los Twitter, esto, lo otro, que es toda una locura, ¿no? Toda una locura. Antes te iban a esperar los hinchas, te esperaban afuera. Sí, en la puerta del Césped. Y estabas para ganar el campeonato, igual te esperaban afuera. Y ahí te pasaban cosas desagradables, pero pasaban. Hoy es por redes sociales. Y al final los objetivos también se terminaban cumpliendo. Digo, al final ese enredo que se genera a veces, esa pasión desmedida a veces, antes pasaba, pero de diferente manera, ¿verdad? Ahora pasamos por las redes sociales. Y eso yo lo tenía en cuenta de que al final podíamos festejar todos juntos. Bien, decime, ¿te sorprendió el nivel de Rochette? En principio, sí, ahora no. Al principio no, porque bueno, él entra porque se le hizo una mejilla. Bueno, era un poco, había expectativas a ver cómo podía responder Sergio, pero la verdad que ha respondido de una manera increíble, ¿no? Yo creo que nos sorprendió a todos, aparte, la estabilidad que ha agarrado más importante que algunos partidos puntuales que anduvo muy bien, pero una estabilidad, una tranquilidad, ha ganado muchos puntos. Y a mí me tocó la difícil situación de tener dos grandes cerqueros, ¿no? Tanto Mejía, golero de selección, como Rochette. El mena, todavía no había pasado ni la mitad del campeonato. Bueno, al final con nosotros jugaron los dos. Bueno, en Argentina jugó Sergio, Luis fue al banco, después volvió Mejía, después fue a la selección de nuevo Luis y terminó jugando todo el tramo final de Sergio. La última es tuya, Gerardo, dale. Si estuvieras vacunado y estuvieras en todas las fronteras abiertas, como entrenador que estás esperando ahora una nueva posibilidad. Ahora que no anda el micro, acercate un poquito. A ver, ¿a dónde irías? Voy a decir la pregunta porque el micrófono de Gerardo se cerró. La pregunta de Gerardo era, ¿a dónde irías si estuvieras vacunado y las fronteras en definitiva te permitieran ir a trabajar a otro lugar? No, no, trabajar no. Ah, ¿como entrenador? Ah, ¿como entrenador? Hacé bien la pregunta. No, 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 lo entendí mal yo, Gerardo, lo entendí mal yo, Gerardo. Ya te lo van a arreglar, tranquilo. Donde viene la posibilidad de ver entrenamientos, yo conozco, estábamos en Cartagena, que hay dos ciudades deportivas muy importantes, el Pinatán Arena y la Manga Club, que van por año así, tirando un número de 300 equipos, selecciones, juveniles, mayores, clubes, y es un lugar muy lindo para poder hablar con entrenadores, para ver entrenamientos, para seguir, para seguir mirando cosas, para seguir creciendo, ¿no? Bien, ¿vas a seguir con tu mismo cuerpo técnico trabajando? Sí, sí. Sí, eso lo tenés decidido, ¿y ellos están acá en Uruguay o se fueron? No, están en España, están en Cartagena, en Galicia. O sea, que están en esa zona. ¿Y ahí tenés posibilidad de volver ahora a dirigir vos? No, todavía no. Nunca se sabe. Pero ahora no te volví tu propuesta. No, no, ahora no, lo que te comenté fue enseguida de salir, ahora estamos esperando, estamos, bueno, están en final de la temporada también. Estamos en final de la temporada. Tirame una frase, ¿qué te parece Capucho Nacional? Muy bueno, muy bueno. yo creo que se lo ha ganado, ha demostrado la valía que tiene, lo que ha demostrado en Rentistas. Creo que le va a venir bien, es un técnico que intenta llevar la iniciativa de los partidos, le da herramientas a los futbolistas, yo me acuerdo cuando jugábamos entre ellos, tenían buenos circuitos, le da herramientas, así que bueno, ojalá que lo mejor, lo mejor. Muy bien, Gustavo, lo mejor para vos también en el futuro, que aparezca esa oportunidad de trabajo para seguir, me quedé con una frase que dijiste, soy joven como entrenador y es real, lo que pasa es que hace tiempo que tenemos en la vuelta porque terminaste y empezaste con el primer proyecto nacional, después te pita La Coruña, después Cartagena, la Liga de Quito ahí en el medio, ahora nacional. 43. Pues yo te digo, es muy joven pero con recorrido y con experiencia, ¿no? Como entrenador, es tu bebé, es tu bebé, nunca se deja aprender. Cuando yo terminé como futbolista a los 36, 37 años y seguís aprendiendo y seguís creciendo. Como entrenador más, todavía puede tener más cosas. Así que, todo un gusto. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias por la invitación a las órdenes. Gracias, que ande muy bien. Señores, Gustavo Monoa.